¿Qué es la idea de la Secretaría de Río Tercero? ¿Qué es la idea de la Secretaría de Río Tercero? ¿El teatro van a participar aproximadamente o gente vinculada a este evento? Son firmes seis elencos, de los cuales cuatro son de nuestra ciudad. Hay uno de Almafuerte y otro de la localidad de Hernando. Así que bueno, la idea en un principio fue poner un primer escaloncito, hacerlo con gente de acá. Después resulta que algunos directores de acá de Río Tercero están trabajando en Almafuerte, por ejemplo. Y entonces el elenco es de ADA. Así que dijimos, bueno, vamos y empezamos con lo que hay. No solamente con los de Río Tercero, sino agregamos algo más de la zona. Y bueno, y es lo que está por acontecer, ¿no? O sea, está bueno. ¿Cuándo comienza Orly? Más o menos la fecha de todo el ciclo. Bueno, va a ser durante todo el mes de noviembre. Y también creo que hay una fecha, el 3 de diciembre vamos a tener una fecha también con otro elenco de Almafuerte. Y la primera presentación va a estar a cargo de las palabritas, las palabras y las palabrotas a cargo de Natalia Herrera. Esto va a tener lugar en el anfiteatro municipal Luis Amaya. Todo el ciclo va a ser en el anfiteatro, pero particularmente esta que va a ser la primera obra es el día sábado a partir de la hora 20. Temprano porque son tres obras cortas donde participan chicos también, ¿no? Así que bueno, esperando que la gente se asista, diga presente ahí. Y bueno, ya vamos a tener también material de información para las próximas obras, ¿no? Así que bueno, celebro esto como siempre digo porque es un pasito más para todos. Vamos ampliando los espacios culturales en la ciudad, ¿no? ¿Tienen costo las entradas a cada obra? No, es a la gorra, es voluntario, lo que la gente quiera dejar. Esto es algo que también lo decidieron los mismos artífices del teatro, ¿no? Tanto actores como directores. Bueno, lo decidieron ellos, ¿no? Así que va a ser con esta modalidad. Así que la gente no tiene obligación de pagar una entrada, pero obviamente van a colaborar, me supongo, porque se necesita, el artista necesita, en este caso en el teatro, seguir comprando cosas para utilería, para vestuario y demás, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.